Tremendo lo que vivió esta familia, Carolina, Sergio. Nueve disparos contra la propiedad. Disparos, balas que entraron adentro de la casa. La verdad que fue una noche de terror, como la llama Mario. Esto comenzó a las cuatro y media de la mañana, cuando intentaron barretear la puerta de entrada. Y de adentro, claro, dijeron, están entrando, están queriendo entrar. ¿Por qué? Por el ruido que hacían. Y ahí comenzaron los disparos. Por suerte no hirieron a nadie. Qué caro. Pero bueno, a ver, aquí ha quedado parte de lo que era un candado, del portón de ingreso a la casa. Estamos a metros de la avenida Jujuy, al 4.000. Esta es calle La Rioja, al 4.100. Y bueno, vamos a ingresar a la casa porque aquí está Mario. Mario Benditi, que es el dueño de esta propiedad. Que es un docente jubilado, que él dice... Sé que vienen a buscar, pero yo soy un docente que estoy jubilado. Dinero no tengo, pero bueno. Vamos a preguntarle a él, ¿cómo le va Mario? Buenas tardes, muchas gracias por recibir. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes y poder hacer una difusión de esta, digamos, fractura que tiene la seguridad de Tucumán. Yo, como ciudadano, no me siento para nada seguro y le digo al señor Manzur que miente cuando habla de seguridad ciudadana. Nombran un nuevo ministro donde te sacan una camioneta que recorría el barrio. Mínimamente brindaba cierto grado de seguridad. Hoy esa camioneta no está. Y hablo de la planificación de la policía que está pésima. Deberían tener la gente, el ministro que esté a cargo, tener un conocimiento de lo que es seguridad. No puede ser que para que venga la policía de la comisaría novena, tenga que haber venido con familiares, ha venido a hacer la denuncia a las 6 de la mañana, cuando ya había gente acá en la casa, para que venga la policía con la denuncia escrita. O sea que se negaban telefónicamente a asistir al domicilio. No así el 911 que ya se había hecho presente y otros medios de comunicación también. Mario, ¿qué pasó concretamente? ¿A qué hora comenzó todo esto? A las 4 y media de la mañana se va a forzar, se corta, digamos, la cadena del portón de arriba, que estaba con un candado, un cable de acero que son esos que se usan para motos, que estaban en la parte media, y el candado de abajo, que es donde la barra entra, digamos, sobre el piso. Eso ocurre, no lo sentimos, nosotros comenzamos a sentir el ingreso de los delincuentes cuando comienzan a barretear la puerta y de patadas, que gracias a Dios no la pueden abrir, y comienzan los disparos, porque empezamos a gritar. Ahí están las patadas marcadas, Mario. Qué tremendo. Los impactos de balas en las persianas, en la celosía, pero son de aluminio, o sea, no son de hierro. O sea, pasaron. Por lo tanto, hay impactos de balas que pasaron hacia adentro, tanto acá como en el otro ventanal. Y los impactos de balas, que si pueden apreciar, en la parte inferior, digamos, donde están los negros de los cerámicos. ¿Cuántos impactos de balas, Mario? Creo que recuerdo aproximadamente nueve, así contando cuando hace la pericia criminalística, algo alrededor de nueve impactos se cuenta. Nueve impactos, me imagino el terror que han pasado. Y eso es lo que le provoca dar a la fuga cuando uno ya comienza a gritar y a pedir ayuda, y dejan tiradas las herramientas en el camino los delincuentes, que se movilizan en una escor blanca. O sea, yo no sé si es que han marcado mal la casa, no tengo problemas con ninguna de las personas conocidas, no tengo deudas, no hago deudas así como para que sea un apriete. Es un escrache que han hecho y creo que está mal marcada la casa. La pesadilla comenzó, como ven acá la reja esta, el día sábado a la madrugada, cuando me revientan estas rejas, yo pensaba que era algo pasajero, pero veo que la pesadilla continúa. Ah, Carlos, te cuento, porque el sábado pasado a la madrugada, como acaba de decir Mario, intentaron ingresar también a esta propiedad, reventaron la reja que está al costado, pero como justo llegaba un taxi con algunas chicas que venían vecinas de él, los ladrones, los delincuentes se dieron a la fuga, en el mismo vehículo, una Ford Escort Blanca, me decís Mario. Una Ford Escort Blanca, que ese día no se va en la Escort, la Escort sale, claro, uno no sabía disimuladamente y da la vuelta para acá porque los delincuentes corren a pie en dirección Jujuy, zona este. Pero se lo ve al mismo vehículo. Se lo ve al mismo vehículo en la zona. Así que tienen un dato preciso la policía para poder atrapar a estos delincuentes que andan delinquiendo en toda la zona sur. Ahora Mario, cuando usted me dice que es un docente jubilado, que no tiene dinero en su casa, que no tiene deuda, hasta que no tiene problema, no se entiende, ¿no? No se entiende, no tengo ahorros acá tampoco, porque con una jubilación no se puede ahorrar muy mucho. No sé cuál es el motivo que creen que me ha encontrado. Hay lo típico de una casa, televisor, lavarropa, cocina, plancha, no sé. Por eso es lo que necesito. Ahora le exijo, y cualquier cosa que me pase, lo hago responsable al señor Manzur, a Jaldo y al Ministro de Seguridad. Porque no están brindando ninguna de las tres cosas que prometieron en campaña. Y que como uno ciudadano, vota lo que parece mejor, más allá de la ideología política que tenga. Carolina, te está escuchando Mario, Sergio también te está escuchando, si quieren hacer alguna consulta. Mario, Carolina y Sergio, estamos aquí en el estudio. Después de escuchar este relato... ¿Qué tal Carolina, Sergio? ¿Cómo están? ¿Cómo sigue su vida y la de su familia, después de haber ya vivido dos hechos de estas características? Eso es lo que digo yo. ¿Cómo sigue esto? Porque hay una inseguridad y en nuestro sistema nervioso, como seres humanos, como personas, que no estamos acostumbrados a vivir en la violencia, de pronto tener que vivir esta situación que es aberrante por la falta de control, no sé si de la policía, de las malas políticas de seguridad que se implementan. Malas, repito, malas políticas de seguridad. Resulta que detienen a un taxista por matar a un delincuente y el delincuente si nos mata a uno no lo encuentra la policía. Que me explique el Ministro de Seguridad cómo me responde a esta pregunta. Es una situación problemática la que le estoy haciendo ahora. Quiero escuchar su respuesta. Es verdad, estoy molesto, sí, muy molesto. La verdad que el relato es tremendo, ver la fachada de su casa con los impactos, con los disparos, pero lo que ha quedado resonando por lo menos en mi cabeza es que los disparos ingresaron a la vivienda. Es decir que usted hoy tiene que prácticamente agradecer estar vivo y que nadie de su familia esté herido porque esto podría haber terminado en una verdadera tragedia. Totalmente, mira, como misionero de la Inmaculada Concepción agradezco a la Virgen de Lourdes y al Espíritu Santo y a todo y a Dios que nos ha protegido porque tendrían para habernos matado a Luis y a mí que vivimos acá en la casa. Porque, como ves, las persianas de las ventanas son de aluminio. Claro. Gracias por este relato. Es totalmente comprensible el estado de conmoción en el que se encuentra. Y la bronca, más vale. De bronca, de ignoración y de temor a la vez también, ¿no? De bronca, de impotencia y que creo que no soy el único. Claro. Que toda la sociedad, es más, vamos a ver, voy a ver la posibilidad de convocar a una marcha en contra de la inseguridad que tenemos acá en la provincia de Tucumán. Porque estamos hartos de mentiras y de falsos relatos del discurso político. Que lo único que hacen es querer conseguir votos. Mario, muchas gracias por recibirnos en su casa. Por favor. A pesar del momento de vivir. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.